Es no solo la ratificación, sino la ampliación de un convenio preexistente en el cual incorporamos especialmente un tema que es de suma importancia en la provincia, que es el trabajo conjunto para el monitoreo de todas las perforaciones existentes en la provincia y también de las aguas superficiales, en las aguas en general, pero especialmente nos interesan las aguas subterráneas. Quizás porque, por un defecto profesional, digamos, porque estamos trabajando con aguas subterráneas en la unidad comercial e industrial de la empresa, nos preocupa mucho el tema de la conservación de la pureza del agua subterránea. Que la del agua subterránea misionera no es solamente el agua de San Javier, todo el agua es un agua extraordinaria, la de Misiones, al punto tal de que ha recibido premios internacionales sucesivamente, todos los años recibe un premio, es decir, que se mantiene esa calidad constante. Pero debemos pensar en el futuro. Esto es una tarea a muchos años vista, no es, no se agota mañana o pasado. El tema de la preservación de los recursos naturales es un tema generacional. Y por eso lo que estamos haciendo es pensar en el futuro y en las generaciones que vienen. Por eso es tan importante tomar en cuenta que es cierto que tenemos agua abundante en Misiones. Que muchas veces el millonero ha sentido casi un abuso que se intente poner límites al uso o por lo menos al cuidado que se tiene que hacer de las lapas subterráneas. Y el agua pareciera que sobra, pero sepan que es uno de los recursos más frágiles que tiene la naturaleza. Una napa contaminada es una napa que no se sabe dónde termina esa contaminación. Por eso tenemos que tener mucho celo, mucho cuidado, si realmente queremos tener visión de futuro. Hay países muy importantes en el mundo que tienen prácticamente sus napas contaminadas y no pueden ser utilizadas. Es decir, puede tener mucha agua subterránea, pero no se puede ni siquiera tomar porque está contaminada. Entonces nosotros tenemos que pensar en función de futuro y en eso tenemos que trabajar conjuntamente. El Ministerio de Ecología, que es el organismo clave en la provincia para esa tarea, por supuesto nos ponemos a disposición de ellos para acompañar con toda la tecnología y la capacitación que tenemos dentro de la propia empresa para ayudar a una tarea que muchas veces excede lo administrativo burocrático. Hay que estar en el terreno peleándola. Y no me vuelvo a cansar de decir, misiones siempre en vanguardia en todo el cuidado de los recursos naturales. El agua no escapa a esta situación. Sobre todo que el agua para nosotros es vida. Si nosotros cuidamos, vamos a tener mucha vida. Entonces la idea es, como dice el doctor, trabajar en forma conjunta, que ya lo estamos haciendo, lo estamos trabajando sin haber firmado un convenio, las partes vienen trabajando, lo formalizamos hoy y empezamos a trabajar más fuertemente. Como hizo, con algunos agregados que hicimos al convenio anterior para fortalecer el cuidado de todo lo que es napa subterráneo, pero como siempre digo, si nosotros no cuidamos la superficial, también puede llegar a impactar en lo subterráneo. Monitoreo de los pozos, georreferenciar los pozos, ir a hacer controles para ver cómo está la calidad del agua. Si hay riesgo de que pueda haber una contaminación cercana, también advertírselo a aquellas personas que tienen pozos perforados, porque se tiene que registrar en el ministerio cada perforación que se hace. Nosotros no cobramos por esa perforación, sino por un control de calidad, para saber en qué lugar se hizo, en dónde está. Entonces darle un control y una seguridad también a la persona que hizo un pozo perforado y qué calidad de agua tiene. Entonces, en forma conjunta, en lo industrial, comercial y lo domiciliario, vamos a encontrar esa solución y el objetivo que nos planteamos.